Europa se quede ya contra el conde Pompid por periodicación en la amnistía y pide suspender el pleno del Tribunal Constitucional. Ojo, ha dicho que no se ha suspendido el pleno, pero... O sea que Pompid va a hacer lo que quiera. Vamos a ver qué es lo que le manda al jefe. Lo que quiera no, va a hacer lo que le digan que haga. Que ese es el gran drama del Tribunal Constitucional, que ahora mismo se ha convertido en un elemento, una tercera cámara, controlada no ya ni siquiera por partidos, sino por personas, por dirigentes, por cabecillas. Bueno, pues ese es el gran drama. Tenemos un tribunal de casación que ni siquiera, pues bajo mi punto de vista, yo creo que el de otros juristas, no otros juristas, yo no soy jurista, de juristas, no ofrece ninguna garantía. Y ya está, así, bueno, pues... Conde Pompido está a lo que le diga el jefe nuestro carnavale contra los jueces decentes y contra las sentencias fundadas y hechas conforme a derecho, como ha sido en su día, fue el gran juicio a los amotinados, a los golpistas catalanes. Pues se han llevado por delante, se van a llevar por delante, se han llevado por delante la del caso de mayor corrupción de la historia de España, que es el caso ERE, y ha llegado al Tribunal Constitucional y ha amendado la plana a todo el mundo, a 12 jueces, a varios tribunales, a la audiencia de Sevilla, a la de Madrid, a la que pille, ¿no? Es decir, y bueno, pues ese es cuando Pompido. España ahora mismo está en manos de Pedro Sánchez. Es así de triste, de Pedro Sánchez. Y se lo quedamos nosotros y los jueces, que hay que decir que están haciendo un papel, afortunadamente, muy meritorio.